Tarata, localizado a 35 kilómetros al sudeste de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, es una ciudad rica en historia y tradición. Es un pueblo pequeño donde puedes sentir la tranquilidad instantáneamente. Hoy en día es una ciudad histórica y cultural que tiene orgullo en ser una ciudad monumento histórico, cultural, artística y turística de Bolivia. Gente viene de varios lugares para ver esta cápsula del tiempo y sentir lo que Tarata tiene para ofrecer, como su chorizo famoso y la bebida tradicional, la chicha, que es fermentada de maíz y ha existido desde la época de los Incas o antes. Es un pueblo que con la colonia ha tenido mucha influencia española. Tiene un convento que es un lugar histórico en Bolivia y también su santo patrono de Tarata, San Severino, pero sigue igual con sus raíces indígenas que son quechuas. Tarata es un pueblo muy antiguo, sus orígenes se remontan desde 20 a miles de años atrás. Lo que es Tarata ha sido asentamiento de varias culturas pre-incasicas, ante todo los aymaras y quechuas. En la época de la colonia Tarata se llamó Villa de la Madrid, que se dice que tiene un gran parecido en su concepción urbanística. Es decir, tenemos mucha historia hispana, herencia de esa época y siguen soñando con la Villa de la Madrid. Nosotros somos Tarata, un pueblo con reyes quechuas. Eso sería el origen más o menos contado a la ligera lo que es el génesis de nuestra ciudad como el pueblo. Hay un dicho muy especial que la gente comenta acá y dice, si has llegado a Tarata, no has comido chorizo, no has tomado chicha, no has llegado a Tarata. Entonces tienes que consumir esos antojitos que dicen. Tarata es un pueblo muy conocido por su fe en la patria, estilo de vida y festividades tarateñas y su chicha. El pendón rojo o negro que ponen, que es signo de que hay chichita. El proceso anterior a 1952, la chicha se muqueaba, se agarraba y se ponía la boca y se hacía la fermentación a partir de la saliva. Eso está muy ligado al sistema, además de haciendas, y era una obligación que los campesinos y los indígenas tenían que hacer dentro de las haciendas. A partir de 1952, cuando se elimina el sistema de haciendas, esa obligación desaparece. Y la chicha más bien pasa por otro sistema de fermentación. La chicha primero, es un proceso bien largo. Primero se hace germinar el maíz y el trigo. Y eso se llama huiñapo. Ese maíz que se ha hecho germinarse, se hace remojar unos dos días más o menos. Luego ya de que ya ha germinado, ha salido su raicita, se hace secar al sol. Cuando ya está bien seco el maíz, eso ya es para la chicha. Ese maíz se hace moler, se manda a moler. Y después de que muelen, se prepara una masa, que se llama el muco. Ese muco es una masa blanca, que se hace en el suelo pisando. Pisando. Es como la mezcla del cemento más o menos, ¿no? Pero con agua caliente. Y al día siguiente, recién se prenden las pailas. Se prende el fogón, ¿no? Se hace hervir agua y luego se hace remojar el muco con el agua. Se mezcla el muco con el agua aquí en los virques. Y ese muco que se ha remojado, que se ha mezclado, tiene que asentarse. Encima, lo que se queda abajo, ya es el arropi. Y lo que se queda encima es el upi. Ese upi se saca, se saca lo de encima y se vuelve líquido. Y lo de abajo, lo que queda, el espeso, eso se pone para el arropi dulce. Ahí se pone azúcar y chancac. Se pone azúcar y chancac. Ya, esto ha salido ya hasta mañana. Los upis, lo que han sacado de la arropi, esos upis están hirviendo ahorita. Eso es lo que estáis viendo ahora. Eso se pone azúcar y luego se hace hervir los upis más o menos por 3 a 4 horas cada paida. Una vez que ya ha hervido todo, se deja reposar todo. Mañana van a sacar, mañana va a ser enfriar y va a sacar el ñegue. El ñegue, eso se puede tomar, es rico, es dulce. No marea, porque está en proceso todavía. Luego de que estén fríos el upi y el arropi, se mezcla. Se mezcla todo, se mezcla, se bate. Todo eso aquí en los birques y se deja reposar. Se deja fermentar un día, así hasta que se levante. Luego, ya después de que ya ha fermentado todo, recién se pasa a los birques, a esos chiquitos que ven allá. Ahí se pasa y luego ya 3 días tiene que madurar la chicha y luego ya está lista para tomar. ¿Qué esnive tiene la chicha para ti? Para mí, digo, mi cultura es compartir con mis amigos, compartir momentos felices, ¿no? Yo estoy con mis amigos, como les digo, toco quitaza, canto, arro, arro, arro. Estoy feliz, estoy con mis amigos compartiendo. La chicha además genera espacios de cohesión, ¿no? De cohesión que pueden ser espacios de ritualidad, de compadrasgos, ritualidad de amistad. Tú sabes, en Cochabamba la comida es importante y la bebida es importante. Cuando te invitan, te invitan siempre a beber, pero no es porque te emborrachas, sino es parte del compartir. La chicha significa mucho en Bolivia porque implica, digamos, una historia, ¿no? Ha sido una bebida cultivada por anteriores civilizaciones y grupos que habitaban estas regiones, ¿no? Los cuales le daban ciertamente un uso religioso, ¿no? Es un uso, digamos, de cito, ¿no? De ofrecimiento a sus deidades, ¿no? La chicha originalmente se hace con fines festivos. O las famosas siembras, o también las fiestas patronales que teníamos. El Santo Patrono de Tarata es San Sabrino. El último fin de semana, en noviembre, es la fiesta del santo a quien se pide lluvia y es celebrado con la reunión de familias, bailes y chicha. Sobre la fiesta, el alcalde de Tarata dijo, Queridos alemanos tarateños, ha llegado la hora de unirnos en turno a la celebración de la magna festividad de nuestro patrono, San Sabrino Martyr. Todos juntos, como una gran familia, debemos estrechar nuestros lazos de fe y hermandad. Y nos imponen un chanto los españoles, San Sabrino, dicen, ¿no? Y él fue decapitado en Roma, que es de los creces del hijo, se dice, de Cristo, que... Y ellos lo veneraban allá como al santo de las lluvias. Y este es un momento donde las sociedades andinas hacen pedido de lluvias porque a veces se atrasan. Y eso es un poco lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, la fiesta de San Sabrino ocurre exactamente en este momento. Y la chicha está muy asociada a una noción, al dar de comer a la tierra o a las deidades y a beber también con las deidades. De todos santos, uno da de comer a la tierra, ¿no? Uno come con los muertos. En este caso, uno bebe con los muertos. ¿No? Entonces, por eso es importante la chicha. Entonces, en ese sentido, la chicha juega un rol el día de hoy importante, ¿no? Cultural, en el sentido de que es también un hecho religioso, en el sentido de que... Perdón, religioso quería decir, en el sentido de que la chicha une a la fiesta, ¿no? Propicia la fiesta, la encuentre. Además, la chicha tiene una cualidad que es muy importante que hay que beberla colectivamente, ¿no? El camino para encontrar cosas está por eso, por la fiesta otra vez, ¿no? Pero la chicha anteriormente también estaba ligado a rituales de pedidos de lluvias que se hacían en las sociedades andinas, por ejemplo, vinculados a los cerros, a las apachetas, a los apus. Pareciera que la noción misma de ritualidad en los Andes y en las sociedades andinas y también amazónicas está ligada a la cotidianidad más que a un momento especial. También hay momentos especiales, pero básicamente es cotidianidad. Si este es el caso, ¿qué puede simbolizar la ritualidad cotidiana de la gente? ¿Y por qué hay la fiesta de San Severino, entonces? La chicha es una bebida que ha sido muy, muy usada desde antes de la llegada de los españoles. El primer conocimiento que tenemos de la chicha es cuando a Atahualpa, y esto lo cuentan los historiadores, le presentaron los españoles, Pizarro le presentó la chicha y la Biblia, y que tenía que escoger entre los dos, y que la gente tenía que escoger entre la chicha y la Biblia, como decir, entre el cristianismo y la chicha. Pero la chicha, porque en esa época se la usaba como símbolo de la comunicación espiritual con la divinidad. San Severino en realidad viene a suplir a una deidad que está ligada a la propiciación de las lluvias en los Andes. Entonces es una deidad que está de alguna manera camuflada para hacer llover. ¿Por qué es la Pachamama tan importante? Bueno, la Pachamama es la energía de la madre tierra, y eso es fundamental, importante, vital en esta región. Representa el magma mismo, magma quiere decir la energía madre, el centro de la tierra. Antes que yo tome, la madre tierra tiene que tomar la chicha, tiene que estar contenta. Si no se contenta la madre tierra, no hay buen producto. Entonces tenemos que hacer que la madre tierra sea feliz y sea cómoda. Entonces, primero, igual, la chicha, antes que yo tome, yo tengo que echarle algo a la tierra, sino ayudame en mi trabajo, que la cosecha que tenga, tenga buenos resultados. Que viva la madre tierra, favores, para que la siembra que están teniendo tenga buenos resultados. Se brinda la madre tierra, ni se da, allá haremos, eso no, hay que echarle al suelo y degustar. Eso es lo que creen, la madre tierra es pertenece. Eso es la chaya, que la madre tierra esté contenta. En otros momentos de la ritualidad, que está en el caso, por ejemplo, de los valles, es muy común que cuando tú vas a iniciar un trabajo, por ejemplo, siempre uno echa, es uno chaya, cuando uno sabe bien, lo siempre echa un poquito al suelo. Es importante, y la chicha juega ese rol, de unir a las personas. El propio envase llama un poco a eso, y ese es el sentido, digamos. Por eso vuelvo un poco a elementos religiosos. La chicha se comparte cuando se habla con la pachamama, y cuando se habla con la pachamama es con la coa. Pero el sentido es el siguiente, de que tú hablas con la pachamama y ella habla contigo. El humo o el fuego serían su lengua, que está hablando contigo, entonces cuando haces la coa, tienes que estar alrededor de la coa. Y además tienes que estar dialogando, por eso se chaya, ¿no? Entonces el casco de chicha va circulando alrededor de la pachamama. Entonces hay un elemento simbólico muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos tiene la mejor influencia? ¿O es la combinación, la mezcla, lo que hace esta cultura? Mira, yo tengo mis seis quechuas. Pienso en mi pachamama, la madre tierra. Tengo también algo en mis venas, que cosa es sangre española. Me impusieron la religión católica. Y no olvido yo mi tradición quechua, la madre tierra. Nosotros somos un pueblo que vivimos de la agricultura. Para nosotros, la lluvia es una forma de vida. Es una religión casi algo sincrética. Mi tradición y mi herencia hispana que tengo, mi imposición. Las dos cosas se vienen. Y, bueno, también en esta fiesta hacemos la parte folclórica, las danzas. Eso se hace, digamos, en la época del incario. Toda fiesta había danzas, ¿no? Por lo tanto, las cosas se mezclan. No es mucho problema, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, no hay este pensamiento dicotómico, ¿no? Blanco-negro, ¿no? Sino más bien la idea de aceptar lo que somos. Porque somos blanco y negro. Somos las dos cosas. En realidad no somos las dos cosas. Somos más que las dos cosas. Somos una tercera cosa, ¿no? Yo creo que sucede eso, ¿no? Entonces, las relaciones entre la religiosidad católica y de la Pachanaba es más bien de integración mutua, ¿no? Interesante, ¿no? Yo creo que la idea del encuentro entre culturas es muy conflictivo. Implica relaciones de poder, de resistencia, todo eso. Pero también se han dado formas, ¿no? De encontrar soluciones momentáneas, ¿no? Y funciona a algún momento, no funciona a otro momento. Pero ahora es así, ¿no? Ahora está funcionando. Entonces, yo creo que están haciendo eso. Están construyendo el día de hoy los elementos culturales para el futuro. A mí me parece interesante esta recuperación fuerte, ¿no? Y en ese contexto a través de la chicha, ¿no? El alcohol como el elemento, digamos, vinculador también. Cuando invita a la chicha es la idea de compartir, ¿no? De estar, ¿no? Y otra vez la chicha circula al uno, circula al otro. Va dando otro giro. Yo pienso que el tema del mestizaje es una cosa que es muy dolorosa, es muy conflictiva, pero también es rica también. O sea, es ambas cosas al mismo tiempo. Otra vez, ¿no? No es que es necesariamente bueno ni necesariamente malo. Sino es como la gente encuentra, ¿no? Ese equilibrio que cada uno puede construir como quiera, pero ese es, ¿no? Hay una simbiosis total, yo creo, una mezcla. Y creo que Bolivia se siente orgullosa de eso, ¿no? No solamente aquí, en todo el lado. ¿Y sabes qué? Sí, llovió este día. Si era por la fe religiosa de la gente en este día, o por los actos cotidianos de pensar en la Pachamama, es algo que usted puede decidir. Es algo que usted puede vivir. ¿Y eso puede vivir? Gracias por ver el video.